Bueno, el momento distendido del fin de semana, yo te vengo a hacer un ping-pong pensando que Rosario siempre ha dado gente muy consagrada en Argentina. Deportistas, actores, escritores, comediantes. Y te vamos a preguntar a quién preferís un caso o el otro. ¿Cómo la ves? Complicada, pero vamos, vamos. ¿Olmedo o Fontana Rosa? Fontana Rosa. ¿Por qué motivo? Porque he escuchado que es de Rosario. No, no, digo, pero ¿con cuál te quedás vos? Los dos son de Rosario. ¿Con cuál te quedás los dos? Fontana Rosa. Nunca leí un libro de Fontana Rosa, pero un gran escritor. Olmedo. Fontana Rosa fue también increíble, pero yo de chico me crié con las películas de Olmedo, las repeticiones los sábados de mediodía, las repeticiones los domingos de la tarde y hoy en volver los martes a las 22. ¿Le Garcó? No, Garzón, imbécil. Garzón. ¿Central o Newhouse? No, Central, toda la vida. Mira, yo jamás elegiría equipos pecho frío como Racing, como algunos más. Mirá. La verdad que dejaría de hacer esta nota en este mismo momento, pero te quiero. Este recontracabe me encanta. Sigamos con el ping pong. Me dicen que jugás en la Premier League con ese corte, yo compro. Y eso porque no me saco la remera. ¿Has enfierrado? Cortado con un cuchillo. ¿Pachu o Pablo? Ah, Pachu me mata. Pachu cuando se tienta, producción tenemos ahí cuando se tienta, sí. ¡Adiós! ¡No te da vergüenza! Pablo. Dificilísima, pero Pablo. ¿Bielsa o Menotti? Bielsa, porque estuvo en la selección y... Menotti también, ¿eh? Ah, sí. Me parece que lo de Bielsa es una inflada de humo a nivel Caruso Lombardi, pero muy creíble, con cosas buenas. Y lo de Menotti es otra cosa, es un juego mucho más simple y lindo y encima eficaz. Porque Bielsa no ganó nada. No se evalúa lo conseguido, sino lo merecido. Silvina Luna o Anto Rocuzo. Complicada esa. ¿Es complicada porque no sabés cuál decidir o tenés miedo a lo que le digan en casa? No, tengo miedo a lo que le digan en casa. Nah, boludo, la mujer de Messi es intocable, chabón. Es Messi. Nah, Silvina Luna por descarte. Anto, me muero. ¿Es la mujer del 10? Me muero. No sé si me gusta más Anto o el 10, pero me encantan los dos. No, pero Anto es todo lo que está bien. ¿Messi o Everludenia? Los dos son Rosarín. ¿Messi? No, Everludenia toda la vida, un crack. Un tipo que tiene mil historias y le hagan jugado a la pelota, Everludenia. ¿Te quedás con él? Sí, siempre. ¿O Everludenia también? Sí, Messi es un pico aburrido. ¿Leonel siempre? Siempre. Messi es ante todo, me decís Messi o Messi. Messi siempre está ahí. Sí. ¿Quién canta Rosario Siempre Estuvo Cerca? ¿Fito Paz o no? ¿Y te acordás el tema como es? Rosario siempre estuvo... Rosario siempre estuvo cerca, pero a ver... ¿Y después? Que estuvo cerca, boludo. Estamos averiguando y nadie sabe cómo sigue el tema. Es porque esa frase es la única garpa, chabón. ¿Qué querés? Es una única. Después de mi mano hay nada, hay agua. Es importante que Rosario estuvo cerca. Rosario siempre estuvo cerca, por eso estamos acá. Rosario siempre estuvo cerca, tu vida fue una hermosa vida, tu vida transformó la mía y esto es verdad.